Maestros en Venezuela aprenden brujería. Es el título de este video. Vamos a leer. Porque allá en el Ministerio de Educación en Venezuela, el Ministerio de Educación Ocultista en Venezuela obliga a maestros a aprender santería, espiritismo y etc. Esto es lo que está pasando en Venezuela. Están obligando a todos los profesores a volverse hechiceros. A practicar las ciencias ocultas. ¿Cómo le parece? Es un video en vivo y en directo. Entonces aquí estamos leyendo este artículo. Hemos quedado impactados por las revelaciones que se dan en un video que anda en la red. Y donde se denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro ha venido incluyendo un tipo de formación profesional a los educadores quienes deberían estar brincando su labor para la que se supone que están en la escuela y centros educativos entrenar a sus estudiantes y formarlos para ser mejores personas y buenos profesionales a futuro. Sin embargo, lo que muestra la decadencia de Castro Chavismo es realmente abrumador o mejor dicho aterrador. ¿Por qué? Sí, esto está pasando en Venezuela. Están obligando a todos los maestros a practicar esas ciencias ocultas y a formar a los alumnos en brujos. Bueno, el Castro Chavismo es realmente abrumador en Venezuela. Tristemente. Porque vemos con tristeza y como las personas son llevadas sea voluntaria o impositivamente a practicar la brujería, espiritismo y todas las ramas del ocultismo, incluso en las horas en que deberían estar impartiendo estudios en las aulas de clase. Lo aterrador es que todas esas órdenes son impartidas desde el Ministerio de Educación. Increíble que un gobierno esté dirigiendo esta situación para crear hechiceros y hechiceras en ese país. ¿Qué pasa? Que va a venir una decadencia en ese país económica y espiritualmente. Porque los que practican estas cosas son enemigos de Dios. Ustedes entienden. Los que pactan con el demonio. Bueno. Lo aterrador es que estas órdenes son impartidas desde el Ministerio de Educación. Interagentes en contra de los maestros que no están de acuerdo con estas imposiciones de aprender brujería a todo lo que da. Pues sencillamente eran retirados de sus cargos y como esta hoy la problemática en Venezuela muchos profesores han terminado literalmente vendiéndole el alma al diablo. O sea que hay profesores que se oponen pero no pueden hacer nada. Y no los echan de su trabajo. Tienen que seguir órdenes. ¿Cuántos serán capaces de confrontar el satanismo impuesto desde Cuba a los venezolanos? Un pueblo con hambre parece ser muy difícil de que pueda resistirse a estar del lado del mal y la oscuridad. Pero ahora se han visto varias manifestaciones de parte de los maestros en contra de este ministerio de ocultismo pero solo en tiempo nos dirá si han sido capaces contra el monstruo satánico socialista Castro Chavista. Hay profesores que se oponen pero tienen que someterse al Ministerio de Educación de Venezuela que se está volviendo como una escuela de Harry Potter prácticamente. ¿Pero qué dice la Biblia? Los hechiceros. Apocalipsis 21.8 De los cobardes e incrédulos los abominables los homicidas, los fornicarios y hechiceros los idólatres y todos los mentiderosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es esta la muerte segunda. Apocalipsis 21.8 Que esté practicando la ciencia oculta escuche este verso una condenación para todos los hechiceros que conviertan a Cristo ese es el mensajito que les doy en este video en vivo y en directo ahora es la vida listo, gracias el día de hoy. ¡Gracias! Música Gracias.